...correr 50 y a lo mejor si me doy la opción parece que llevan las dos y me gusta la oferta. Pero voy a vender la elección de correr a quien quiera, porque no sé que el otro me meto otro. La verdad que son dos notas muy, muy, muy importantes. Voy a sacar a un carnero bárbaro, él mete un carnerazo que tiene la vaca, y bueno, espero que la pague y no me vayan. Es una vaca muy importante, la voy a hacer con 60, le doy el plazo, seguro me andaba diciendo que si el plazo no me mandé con 60. Voy a recorrer con 55, voy a 56, y 100, 100, 60, 30, 50, 30, 50, 300, 50, 300, 50, 900, 9, 50, no. Si es, no se lo hago, no. No, no, vos decían no quiero más. 9, 50, ya, 5, 9, 50, 50, 9, 30, eh. 5, 9, 50, 50, 1, 5, 9, 50, 12, 25, 350, y se van y se lo juegan, se ven 5,950 las dos, 5,950 y las vendí no hay ningún arrepentido, alguno que las quiera que si me dijiste vos 960, 970 980, 990, 6000 va a comprarla o para dejarla te lo juro que no 990 ya 5,991, 5,990 las dos, 5,990 y las vendí seguro no hay arrepentido no hay ningún arrepentido no, 990 y las vendí fue 990, 990 990, abajo vamos 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 Es un gozo, es un gozo va bien. ¿No viene? Un gozo lo que pisa. ¿Lo gusta? ¿Lo gusta? ¿Lo gusta? Nueve, nueve, nueve. ¿Lo que pisa vale? No lo ve. ¿Qué? ¿Le falta comer más nada más? ¿Tienen edad? ¿Digamos? ¿Tienen? ¿No lo vistas? ¿Tienen? ¿No? Un gozo, cinco sete, lo que pisa. Vale, Mago. Bueno, bueno. grabar el 3 5 5 5 5.5 Podemos dar una linda caduta de abisionas separadas de 5, 6, 8, 7, 7, 7, 6, 5, 6, 7 las abisionas las abisionas son bonitas, las caretas también son lindas, las negras también son lindas todas abisionas bien de la zona, abisionas típicas con todas las garantías there. Empezando a la zona de la zona de la zona de Ar Angi, cual 2 piezas, 12, 500, 100, 100, 500, 700, 800, 900, 13 mil, 13 cien, tres mil, 13 mil pesos 13 mil, 13 mil pesos 13 mil pesos, 13 mil pesos, 13 y volviendo a los dos 13 mil pesos, insisto, llevan coloradas, llevan caretas llevan caretas coloradas, la que quieran, eh 13 mil una, 13 mil dos 13 mil y fue caretas 58 y 5 caretas negras caretas coloradas ahí nomás, gracias volvemos a lo mismo vamos, miren, tiene 5, 5, 6 14 mil, las barriguanas se pueden hacer 14 14 14 30, 81 60, tenemos 6 con 20 24 con las coloradas son 24, con 20 mil 4 coloradas muy lindas también, vamos hay 13 por otra todo ¿trence cuántos? ¿trence? ¿trence cuántos? 13 13 ¿trence? ¿se quiebra negro? ¿se lo acabó? ¿trence mía, negro? negro, ¿trencear? me traen tus imageros Military ¿trence? en tantos me clases al príncipe 커gante 12 quismitos cuando estando progada de lo cual cuban los niños Polar y el hyeroblasy es para ser Apersona las cuchuras cuando estando por la naturaleza 12 500, 500, señor 200, 500, ¿fue la base? Seguro que no, 12 500 y la renduista